¿Qué pasa, mi gente? Seis bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez estamos en Estados Unidos. Y no podía pararme sin dejaros como un vídeo en YouTube de esta pedazo de tienda que estamos visitando ahora, que se llama Summit Racing. Es la tienda de performance por excelencia. Una de las más grandes y como veis es completamente enorme. Es tan, tan, tan grande que no sé ni por dónde empezar. Si os parece, empezamos por los motores. Así que a cabo todas las piezas que compramos están casi siempre pensadas por aumentar la potencia de estos cacharros. Pero aquí también te pueden vender un motor nuevo preparado con garantía que tú mismo los trenes no reconstruidos. A partir de unos 4.000 dólares que serían como 3.000 y pico euros. Si digo euros o dólares en este vídeo no lo tenéis en cuenta porque ahora mismo el cambio está muy poca diferencia. Pues hay motores que parten de 4.000 euros, 4.000 caballos. A mí hay un motor que estuvimos viendo ayer en la web de Sandy Braves en Total Highlights Question donde tenéis los precios de todo. Que tenía 500 y pico caballos por 8.000 euros. Que a mí me parece un precio asequible para el volumen de caballos que te llevas. Al final un motor de M3646 está sobre unos 10.000 euros ahora y los venden usados. Y lo dicho, lo que más me ha sorprendido de los motores es el tema del precio por el que te venden motores ya preparados. Te puedes ir a motores de 1.000 caballos que los hay a la venta por 30.000 dólares pero tener un motor con 1.000 caballos atmosférico eso yo creo que no lo paga el dinero. De los que tenemos aquí no me voy a meter en marcas, modelos, tipos y potencias. Si queréis profundizar más en el campo, Rafa nos lo explicó en este directo que tenéis aquí arriba. Ya que estamos emitiendo en Twitch todo el viaje de los Estados Unidos que son 30 días y 30 directos. Cada día tendréis un directo nuevo por el canal secundario. Os dejo el vídeo directo para que Rafa, que controla que flipas de estos motores os explique todas las piezas y todos los secretos de estos motores y de todas estas piezas. Pero yo os voy a resumir las cosas que más me han llamado la atención. Lo primero, las correas de todos estos motores están siempre pensadas para hacer un reenvío en el que la correa siempre apoyen más de un 50% y que de esa manera nunca patine la correa. Y esto lo hacen porque estos motores desarrollan tantísimo par que si las correas no tienen una superficie de fricción así de grande no podrían soportar todo este par. Por otra parte, otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que algunos de los motores lleven esta bomba para quitar los gases generados por el aceite dentro del motor. Y es que tenéis que pensar que estos motores desplazan hasta 7 o 10 litros o sea, son 7.0 o 10.0 y cuando suben y bajan los pistones, igual que hacia arriba comprimen, hacia abajo también crean una presión de aire contra el cárter. Esa presión de aire sube dentro de todo el sistema de aire y me parece súper curioso que un motor como este tenga que tener una bomba accionada por poder para quitar esos gases de escape y quitarle toda esa presión que generan tanto desplazamiento dentro de la cámara de combustión y meterlo en un decantador para volver a meter ese aceite en el cárter. Por otra parte, otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención es este motor que es súper cargado. Bueno, no sé si turbo, súper cargado o cómo se llama exactamente. Cuando lleva un compresor en una polea que tiene turbino dentro, exactamente no sé cómo se llama esto, pero me ha llamado muchísimo la atención que, claro, como lleva un carburador mecánico para que cuando inyectes toda esa presión de aire en el carburador, el aire que entra dentro del carburador no se vaya para la boya o no se vaya para los elementos tan delicados de un carburador, lo que han hecho para solucionarlo es hacer una caza estanca en la que presurizan el total del carburador dentro de esta tapa cerrada. De esa manera, igual que la presión de un bar, por ejemplo, entra a través de donde tiene que entrar, que es hacia una croma de combustión, también si se cuela hacia la huella o hacia cualquier otro elemento del carburador, nunca se escapará la presión, aun si indeseado, porque está dentro de la caja. Esto me pareció súper curioso. Luego, otra cosa increíble es que te puedan vender un motor de 700 caballos que tenga aire acondicionado y bomba de dirección completamente mecánicas. Hay algunos que sí que vienen con una bomba eléctrica de agua para quitarle el máximo rozamiento del motor, pero se ve que en muchos casos los americanos no renuncian a comodidades como el aire acondicionado con la dirección asistida accionada mecánicamente y un motor con toda esta potencia y con este acabado que es precioso. Me llama la atención que sigue manteniendo el compresor del aire acondicionado. Pero bueno, si te vienes aquí, esto es lo más bonito que han visto mis sofas. Está claro que en su página web tienen muchísimos más motores y más potentes, etc., pero en la exposición que tienen, que por cierto está súper bien organizado, tienen motores tan bonitos como este. Desarrolla casi mil caballos de fuerza. Fijaros la mega correa que lleva para mover este compresor volumétrico. Y es que este motor, que aunque es una pena que esté así de sucito y sobado, está todo pulido para que sea una verdadera obra de arte. Pero al margen de lo bonito o feo que sea, esto es una pura obra de ingeniería. Eso sí, cuando tú cierras el capó, el capó cierra más o menos por aquí y toda esta parte queda al descubierto. Y lo más interesante es que con esto puedes circular por la calle legalmente en América sin un monogarro. Eso sí que es libertad. Como veis, por aquí coge el aire y lo mete en todo el sistema de inyección y el compresor volumétrico. Y como veis, aquí también se ve muy bien lo de las correas, que una correa como la del compresor del aire acondicionado que también lleva, soporta todo el par motor y la potencia que desarrolla este bicho con una superficie de contacto de toda esta vuelta de correa de accesorios. Lo mismo pasa en el cigüeñal, que como veis la correa es cutín desde aquí hasta aquí, porque tiene unos reenvíos que siempre hacen que la correa trabaje el máximo espacio de contacto posible. Pero bueno, este motor es una verdadera obra de arte. ¿Qué os parece si nos pasamos a la zona de las culatas y cigüeñales? Como dije antes, toda la exposición de esta tienda me parece una obra de arte en cómo lo tienen expuesto, todo con sus cableados, todo mostrándote cómo funciona cada pieza y dejándote tocar cada una de las piezas. Pero con la parte de las culatas y los cigüeñales se han pasado el juego. O sea, tú puedes venir aquí y girar la culata y verla por cualquiera de las zonas que quieras para poder analizar lo que vas a comprar. Que por cierto, no tiene un precio tampoco tan excesivo. Al final una culata de 1.129 dólares, que bueno, son 1.129 dólares la pareja de culatas, porque esto está todo pensado para motores V8. Y como sabéis lleva una culata en cada una de las bancadas. Pero como veis tenemos por aquí verdaderas obras de arte. O sea, mirad el tamaño de estas válvulas de admisión. Algo más de tres dedos en esta de aquí más o menos lo mismo. Y luego ya si nos vamos a este expositor, madre mía, mirad qué muelles de válvula triple tenemos por aquí. No sé cuántos caballos desarrollará esto, pero bueno, por aquí nos pone que es para un Big Chevrolet, para un Chevrolet de estos que tiene el motor grandecido. Me encantaría poder daros muchísimo más técnicos, pero de veras no tengo tantos conocimientos como para hacer que viváis la preparación que llevan estas piezas. Pero lo que sí que me queda claro y que tenéis que entender en este vídeo es que aquí los motores son extremadamente grandes. Y cambiándonos de zona para los pistones y las bielas, más de lo mismo. O sea, mira el diámetro de este pistón, que es del diámetro de Pipunia. Como veis aquí te puedes elegir los pistones y las bielas que quieres montar en tu coche a medida. También te venden las fundas Performance tan guapas como estas que son de silicona y que por dentro llevan un refuerzo de metal, que hacen que dejes atrás el viejo corcho que tienes que ir reapletándolo cuando va cediendo y pases a la seguridad de la silicona azúa como estas de aquí. A mí estas me vuelan mucho. Pero bueno, nos giramos un poquito más a la derecha. Tenemos las poleas que van en la distribución. Tenemos una dinamométrica digital a 250 dólares, que tampoco es muchísimo. Para ir calibrada, ser de la calidad que estáis viendo por aquí. A mí me parece que está a precio bastante contenido. Y luego todos los útiles para esta gente que le encantan los motores. Por ejemplo, esto es un medidor de la compresión que hacen los muelles de válvulas. Por aquí también tenemos elementos de seguridad. Unos arneses Sparko valen 390 euros de 6 puntos, para que tengáis una referencia. Estos de Risky valen 150 dólares y bueno, tenemos colores bastante molones. Y si nos giramos, seguimos viendo cosas muy organizaditas y muy, muy bonitas. Enéctros, bombas de agua, bombas de agua de otro tipo, sistemas de ventilación interior o sistemas de refrigeración. Que venden por aquí una cosa que me pareció muy económica y curiosa. Que es que hay este sistema, que esto es acero inoxidable, para sustituir todas las tuberías de agua de tu coche. Y pasarlas a este sistema de metal, que tiene varias ventajas. La primera es que es más complicado que se rajen los tubos. La segunda es que esto, al ser acero inoxidable, también está disipando el calor en todas estas zonas. Y la tercera es que además de que queda estético, puede hacer curvas así de buenas. Así que si te preparas un swap, me parece una solución súper buena para los tubos de agua. Como veis, 48 pulgadas, que viene a ser como un metro 20, salen 126 dólares. Así que podemos decir que más o menos el metro de esto sale a unos 100 euros. Pero me parece algo que te salva la vida cuando haces un swap y que además queda muy mono. Lo hay en negro y lo hay también en color inox y es gracioso. Pero espera, que si nos giramos, tenemos por aquí toda la zona de carburadores y superchargers. Les echamos un vistazo. Si hablamos de americanos, hablamos de motores con un gran desplazamiento que cuando quieres supercargarlos necesitas algo así de grande. No sé si soy conscientes del tamaño, realmente sería como más que el tamaño de mi brazo. Esto es un supercargador enorme que como veis se mueve muy fácilmente y comprime un volumen absolutamente excesivo. Tan excesivo como que muchos de estos supercargadores cargan en una sola vuelta 4 litros de aire dentro del motor. Estamos hablando de dos botellas de agua grandes dentro del motor en un solo giro de esta poleita. Así que aquí si necesitas soplar la cámara de combustible del coche o te vas a un turbo así de grande o te vas a un supercharger así de grande y bonito. Pero después tendrás que acompañarlo de un carburador así de grande y de un sistema de admisión como este, como este, como este o como cualquiera de estos. Tienen aquí admisiones para aburrir. Y como curiosidad estas admisiones están trabajadas para que trabajen un rango de revoluciones diferente para cada competición o para cada preparación que esté realizada. En este caso esta está diseñada para entre 1000 y 5500 revoluciones y esta de aquí que es un poquito más alta para entre 3500 y 8000 revoluciones. Que no me imagino yo un motor de estos girando 8000 vueltas, seguro que hace más de 1000 caballos. Pero si quieres pasar los 1000 caballos igual necesitas un poquito de esto. Y es que hay botellas de nitro para aburrir. Por cierto las hay entre 200 dólares y 1000 dólares las más grandes o las más evolucionadas. Porque las hay con apertura de girar la ruedita y también las hay con apertura eléctrica para que no puedas tener escondido el maletero y simplemente le des a un botón y el propio nitro empieza a cargar por toda esta tubería. Pero esta tienda tiene de todo. Tiene tanto un sistema de nitro, un sistema de supercargar o de turbar tu coche, como también te tiene mejoras para el sistema de alimentación o para filtrar la gasolina que llega a tu coche. Y con unos precios que a mi se me parecen mucho a algunos reguladores de presión de gasolina que hay en AliExpress. Está claro que te puedes comprar una china de 40 pero sé de amigos míos que se han comprado reguladores de presión de 180€ en AliExpress. Y es más o menos lo que te puede valer aquí un Fuel Lab o cualquiera de las marcas que tienen realmente esta tienda. A mi me parece bastante económica. Básicamente lo digo porque no hace mucho estuve viendo para comprar un par de silenciadores para hacerle a la línea de escape el Gran Cherokee. Y estamos hablando que pedirte un par de silenciadores como este de Don Silencioso o de cualquier marca de las que venden en España me salía en un mínimo de 150€. Si me iba un Magna Flow o si me iba un escape un poquito más tocho o si me iba una marca un poco más conocida me podía ir hasta 300€ por cada uno y quería dos. Pero aquí si quieres darle mejor sonido a tu coche lo puedes hacer desde 70$, 100$, 150$ o la gama más económica que te puedes ir a 27$. De veras, los que estuvierais viendo para montar un escape sabéis que esto es muy barato. Te venden líneas completas, colectores, que también hay unos cuantos más por aquí y por aquí. Los hay para prácticamente todos los modelos de motores que más se preparan aquí en América. Y el precio de unos colectores de escape tampoco es exagerado, 370$ por la pareja de unos colectores para UV-8 tampoco me parece una locura. Y creo que seguro que me dejo alguna estantería más. Pero también tenemos zona de pintura con pistolas HVLP de 430$. También les ha dado un precio más contenido a 65$ o a 69$, o sea 70€. Una pistola de base 1.4. Esto sí que no me encuentras ni en el exprés. Y ya os digo, tienen pistolas, tienen colores especiales metalizados como tipo los de House of Colors. Pero como veis aquí tienen de todo. Si os parece nos vamos a la zona de allí que tenemos estas lindas llantitas. Llevamos solo 5 días en Estados Unidos y si algo os tengo que decir es que aquí tienen que vender llantas como churros. Porque hay un montón de coches modificados. Vas por la calle, te encuentras unas pick-ups levantadísimas con llantas en 30 pulgadas o cosas así. Y es que mira, estoy grabando esto y solo tengo que girarme para enseñaros que aquí cualquiera se me va con unas llantas cromaditas en cualquier coche que conduzca. Y normal, ahora lo entiendo. Tienes llantas en 20 pulgadas desde 290$, o sea 250€ cada uno. Por 1000€ tienes tu coche con llantas en 20 pulgadas. Pero bueno, tanto te meten unas llantas en 20 cromaditas. Como de repente te encuentras un coche que lleva unas llantas en 14 pulgadas atrás con un balón así enorme. Y delante con unas llantas en 17-18 porque lo utiliza para las aceleraciones. Y es que esta llanta de aquí, como veis, tiene este carril y estos tornillitos por fuera. Y lo que hace la gente que prepara los coches para cuarto de milla es poner una llanta más pequeña con bitlock en ese trasero. El bitlock, por cierto, es esto que se utiliza para morder el neumático trasero. Y que cuando en aceleración el neumático se deforme y haga esas formas que habéis visto seguro a cámara súper lenta, no patine el neumático sobre la llanta. Entonces, ¿qué hacen? Meten el borde del neumático por aquí y lo aprietan. Y de esa manera la llanta y el neumático hacen un conjunto que por mucho que le metas mil caballos a esta llanta, nunca vas a conseguir protar la llanta sobre el neumático y perder ese poquito de potencia. Tienen bastante variedad de llantas, por aquí también tienen más. Y luego por aquí te tienen cromaditos para que tengas tu coche bien mono, sea del año que sea. Esto es para un seguro de 66. Y puedes comprar la insignia completamente nueva. 44 dólares, tampoco es exagerado. Puedes cambiar tus retrovisores por unos nuevitos y que te quede el coche perfecto. 39 dólares este espejo pequeño me parece precioso. Y luego te vienes para esta zona y también tienes sistemas de aire. Y es que también muchas de las pick-ups tanto te las levantan muchísimo y ponen llantas enormes como te meten una suspensión neumática y luego te las planchan al suelo. O sea, ya os digo que tienen sistemas para modificar la geometría de cualquier coche, sea del año que sea, como también te tienen sistemas de frenos para luego frenarlo. Como te tienen palieres gordísimos o relaciones que me parecen... ¡Dios mío! Esto es enorme. Y 200 al 100 euros la relación, o sea, es bastante más barato que lo que vale un diferencial 168 en la BBV. Por aquí tienen embragues para cajas manuales, convertidores de par y sistemas para las cajas automáticas que aquí se usan muchísimo. Más diferenciales con bloqueos tipo torsen o bloqueados por aire como se usan en los 4x4 en España. Si nos giramos tenemos depósitos de combustible de competición o movilación FIA por 890 dólares. O sea, esto vale miles de euros en España. Y si nos pasamos a la estantería de al lado, tenemos muelles, tenemos, yo que sé, winches para las pick-ups grandes para poder hacer remolcajes con slingas así de gordas o con winches así de grandes que cargan una carga tan grande como este por 500 dólares o 400 dólares este de aquí. Luego si nos giramos tenemos por aquí los embellecedores de los palanqueros de las cajas de cambios, también sistemas de quick shift para cortar muchísimo más el cambio o para cambiar la palanca de cambio de tu coche automático o también para meter de primera a sexta en una caja que es para un coche del año 97. Sistemas para camionetas así más antiguas o sistemas más modernos o... ¡Dios! Este sistema para poder cambiar de velocidad. Me parece que hay algunos que son verdadero arte. Y es que aquí personalizan todo, supongo, con un dadito o con un puño americano. 16 dólares, tampoco es exagerado. O si nos giramos también personalizan muchísimo los tableros, los dashboards, no sé cómo decís en vuestro país, sus cuadros de instrumentos. Os unimos por aquí alguno bastante, bastante antiguo para un coche del 69. ¡Dios! ¡Qué bonito queda nuevo! Lo tenemos para mantener tu estado clásico o para modernizar tu veler antiguo. Un veler del 56, te venden el kit para convertirlo a cuadro digital con sus centralitas, sus sensores para que lea la velocidad de la caja, para que lea la temperatura de aceite y para que te lo pase a digital. Un veler del 55 por 800 dólares, aquí lo pasas a digital. O si no, una F100 del 56 por 800 y pico dólares, le pillas un cuadro tan bonito como este. O si tienes la pick-up del 67, le puedes meter este tablero de instrumentos más modernito con su centralita y todo por 900 y pico. Pero ojo, porque por aquí tenemos de mis favoritos. Este es con el que me quedaría yo. Revoluciones hasta 10.000, presión de turbo, indicador del óxido nitrósulo, temperatura de agua y de aceite. Yo creo que esto resume a lo perfeccionado que necesitas en un coche para andar por la calle tranquilamente por aquí. Aquí tenemos escapes de 4 pulgadas para que puedas sacar el aire de tu RAM que lleve un motor 7.000 turbodiesel, por ejemplo. O si nos giramos, podemos encontrar cajas de cambio automáticas modificadas para carreras, como serían todas estas de aquí, con sus convertidores de caja modificados. Y que esta, por ejemplo, aguanta 500 caballos. Para un coche que es del año 69. O sea, imagínate meterle 500 caballos a un coche del año 69. No te preocupes, porque para conducirlo, te venden también el sistema para convertir el eje delantero que viene de ballestas, según me ha contado Rafa antes, te lo ponen para que conviertas tu pick-up del año 63 a suspensión roscada con todo ajustable, con su barra estabilizadora y con su frenada de 6 pistones. Esto me comentaba Rafa que en una C10 del año 63 es bastante inconducible, o sea, es un poquito más complicada de conducir, porque todo el eje delantero ha ido sobre una suspensión de ballestas al tener un sistema tan antiguo. Así que teniendo una pick-up del 63, bueno, al 87 en este caso, que sea un poquito más inconducible que las modernas. Entonces, como veis aquí, te venden prácticamente cualquier cosa para tu coche. O sea, me puedo girar a cualquier lado y puedes modificar tu coche hasta llevarlo a esto de aquí, o sea, lo que tú quieras hacer con tu coche. Y te da la solución para cualquiera de los problemas. Pueden fabricarte un chasis a medida, que estos chasis, y los venden para que pases tu coche a un chasis nuevo. O sea, puedes reestrenar el chasis de tu coche, o cambiarle el motor, llantas, lo que sea. En esta tienda tienen de todo. Y una cosa muy curiosa que me ha aparecido aquí al encontrar este expositor, es que Rafa me comentó que este elevador de cuatro columnas lleva un sistema que si tú le quitas esto, las cuatro patas del elevador pasan a estar sobre estas ruedas, y puedes mover el elevador a cualquier parte del taller. En este caso, un expositor. Pero vamos, que me parece bastante curioso el elevador este, que sea completamente móvil con sus rueditas y todo. ¿Qué os parece? ¡Gracias! 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 Y como veis aquí, los coches los convierten en arte. Este coche es lo más precioso que he visto, creo, en los Estados Unidos, lo más hecho al detalle que he visto en los Estados Unidos, y lo más simple, clásico, elegante y potente que puedes hacer a la vez. Como veis, por aquí tienen toda la lista de modificaciones, y se ve que es el coche insignia que tienen para semejante almacén de piezas. Y os lo juro, podría seguir haciendo este vídeo que durase dos, tres, cinco horas, parándome con cada una de ellas. Que de todas formas, tenéis aquí el directo en el que analizamos toda la tienda, que son varias horas, en las carrafas se explica todas las piezas, todos los componentes y demás. Esto es un small block. Esto es... Esto es... Flipa, ¿eh? O sea, este motor lleva un sistema de que va con carburación, pero todo el mundo sabe que un coche que va con carburador, como pasaba con el R5 Turbo, o hacerlo soplado con supercharger, es bastante complicado. Y entonces esta gente lo que hace es que hacen una caja y el carburador está dentro. Entonces soplan el carburador, pero entero, ¿sabes? Y el carburador está dentro de esta caja de... O sea, presurizan la caja del carburador. Correcto. O sea, presurizan el carburador por todas partes. Hostia, es que curioso, ¿no? Pero de veras que aunque hay cosas muy, muy guapas de mostrar, no nos da el tiempo para todo. Así que si os parece, dejaros un buen like en el vídeo, comentad con lo que más os ha mudado. Y yo si veo mucho buena en este vídeo, por fin, si hay más sitios como este, por aquí. Hemos venido a los Estados Unidos a importar piezas, a importar coches, a darle buena caña a la cultura del automóvil y quitarnos lo que podamos para España. Pero no podía pasar, si antes es tener algo que me ha encantado, tanto como esta tienda. O sea, nos pasamos 3 horas por la mañana aquí y se me hicieron como 10 minutos, porque hay muchísimo, muchísimo material. Y mi reflexión es que también a un precio muy bueno. Realmente, pues aquí la gente se ve que todo el mundo modifica su coche. Es porque en las leyes también les permiten que anden con sus coches separados como al dueño más le mola. Y es que un coche, pues a los que nos modan los coches, nos encanta siempre modificarlos. Pero se ve que en España no nos dan tanta manga ancha en piezas, porque si no las puedes montar, porque las tienes como no dar, y si entras en ese buque, que no te dejan hacerle nada a tu coche, pues claro, no nacen tiendas así tan grandes, no se generan tantos impuestos, pero te dejo estas piezas y claro, te ilimitan no solo a la hora de conducir tu coche, sino también a la hora de encontrar riendas o de encontrar material tan guapo como este. Pero bueno, lo dicho, me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo los precios de los motores completos nuevos, que te puedes comprar un motor de 600 caballos por 6.000 euros, que es mucho menos de lo que vale un motor de M3 S45, por ejemplo, que lo puedo como ejemplo, pero es que de verdad yo siento que pagando 10.000 euros por un motor de M3 S46 y tener solo 340 caballitos, cuando puedes comprar un motor de 600 por 6.000 dólares. O sea, de verdad, viendo la pureza, y a mí también me encantan los motores de M3, pero no sé, yo creo que aquí puedes montarte cosas muy, muy guapas, que consumirán más gasolina, que serán más grandes, que desplazarán más aire, menos aire, pero que yo creo que los americanos le pegan 20 millones de vueltas a nivel de potencia. O sea, hay motores aquí con miles de caballos que a mí me encantaría llevarme para casa, no puedo. Así que bueno, espero que os haya mudado compartir este ratito conmigo la ilusión que nos ha dado estar por esta tienda. Y lo dicho, dejad vuestro like por ahí si queréis ver más cosillas. Nos vamos a pasar todavía 3 semanas más en Estados Unidos. Vamos a ver más sitios. Y si veo que hay mucha polla, me correré un par de vídeos de YouTube así editados como es y no. Cada día estoy emitiendo un Twitch en el canal secundario. Lo dejo por aquí arriba, que seguro que os vais a pasar guay. Porque cada día nos vamos a comprar coches, a desguaces de aquí, nos encontramos coches increíbles. Empezamos desde la esquina de allá, Rafa. Es que hemos empezado en la línea del medio. Y es como el supermercado, haces el carril y vuelves por el otro y ya solo en este desguace nos podemos echar la mañana. ¡Qué guapo! Aquí hay historia, ¿eh? ¡Hostias! Un árbol alrededor del coche. La verdad que es curioso. Tritón V8 ecológico. Esto tendrá más cobertura, ¿eh? ¡Mira esto, tío! ¿Qué, tío? ¿Qué es eso? Yo no había visto nunca este concepto. Una pistola de batería que le enchufas la manguera que es Karcher. 199 euros, otra cosa que no sabía que necesitaba y quiero comprarme. Se coges el agua de un cubo. Y es Karcher. Y Karcher es el... ¡Qué fuerte! 600 PSI. A mí me suena un montón. Y bueno, sé que a la gente le estamos dando mucho contenido, así que tenéis mi canal de Twitch en la descripción y el canal secundario donde se resumen por aquí arriba. Pero bueno, me callo un mes. Me voy a invastar directo de esta tienda y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!